buenas tardes adelante buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenidas bienvenidos buenas tardes buenas tardes adelante adelante ahí y esto a ellos Bueno, pues hoy continuamos con nuestros temas, con nuestros temas de programa y entonces estaríamos dándole tratamiento hoy al tema de las formas de gobierno del Estado romano y sus órganos políticos. Para quienes, para quienes, adelante Karen, para quienes tienen su texto, este tema está en la página 20. Este tema lo tenemos acá. Buenas tardes licenciada. Adelante, buenas tardes. Entonces, dentro de este contexto de las formas de gobierno del pueblo romano, podríamos decir en principio que Roma se gobernaba sin una constitución, pero que existía, sí, el poder de los reyes de esa época. Pero sí debemos explicar que no era una monarquía de carácter absoluto, porque desde que fue fundada Roma también se estableció un sistema democrático de gobierno. Entonces, es increíble ver cómo existía monarquía, pero la monarquía no era absoluta, porque estaba un órgano político de contrapeso que era el Senado. Bueno, entonces, es más bien una jefatura de carácter, una jefatura de gobierno con carácter democrático y entonces en ese orden los órganos políticos del gobierno fue en primer lugar el rey, que era la máxima autoridad, que era la máxima autoridad, se le llama rex, fue el rey o reino, y fue la primera forma de gobierno que tuvieron los romanos desde su fundación en el año 753, se recuerdan ustedes, se recuerdan ustedes, antes de Cristo, y que culmina hasta el año 510, también antes de Cristo. Entonces, la figura del rey tiene un mando vitalicio, y es designado por interés del pueblo reunido en los comicios, que es lo que hoy denominamos también sufragio. Bueno, entonces, le juran los súbditos fidelidad y obediencia, y entonces la palabra rey se deriva del término latino que significa, reyere o regere, que significa regir. Y se encontraban en el rey, muchísimas funciones de carácter público de diferente naturaleza, porque en él se concentraba la función política, ya que él proyectaba las leyes que luego eran aprobadas en los comicios, también tenía funciones de carácter judicial, que serían las de administración justicia, funciones militares, de ser el jefe de los ejércitos, y también funciones religiosas, porque saben que en Roma la religión era sumamente importante, y por lo tanto, también era la máxima autoridad religiosa, era el mismo rey. Sí, Damaris, por favor, adelante. Buenas tardes, doctora, con una pregunta. Sí, Damaris. Esta monarquía o este rey, ¿cómo era que era elegido? O sea, ¿era por sucesión o cómo se hacía esta parte para poder elegir al monarca? No, aquí no se da la sucesión, sino que se da sí dentro de las mismas personas que tienen el mismo linaje, pero es elegido en asambleas populares, es decir, que son elegidos, digamos que a través del sufragio, y además cuando eran electos reyes, entonces era con carácter vitalicio, y cuando fallecía un rey, se daba un impase, como un abacatio, que se le llama interregnum, y en ese tiempo entraba a dirigir los destinos de Roma uno de los senadores, y cuando ya era electo el nuevo rey, se le entregaba el cargo. Esa era la forma, no era una forma hereditaria, sino que era una forma de carácter democrático. Entonces, hablamos de que es de carácter democrático porque además del rey tenía un contrapeso que era el senatus o el senado, y entonces es un cuerpo que asesora al rey y que participa de las funciones de gobierno, tiene muchísima autoridad y además se convalida formalmente y convierte en vinculantes, es decir, cuando en derecho hablamos de vinculante quiere decir obligatorio, convierte en obligatorias las decisiones que se aprobaron en las asambleas. Luego encontramos que otro órgano político que tienen en esta época los romanos es la comitia o los comicios. Recuérdense ustedes que habíamos hablado de que las tribus habían sido divididas, entonces las tres tribus originarias, cada una se dividió en diez comitias y cada uno de esos sectores formaban parte de las asambleas populares que tenían funciones de carácter legislativa y también de carácter política. Entonces, de estas comitias o comicios, habían tres clases, la comitia que se llamaba curiata, la centuriata y la tributa. Entonces, en la comitia por curias, eran asamblea del puro pueblo romano, cuando del producto de la división de las tres tribus, que se le atribuía a Remus lo que hizo esa organización, digamos, organización política y que dividió a cada una de las tribus en diez curias. Entonces, luego está Emily levantando la mano, por favor, Emily. Emily. Perdone, licenciada, mi pregunta es... Sí. ¿Este monarca venía derivado de los latinos, los sabios, los etruscos o de alguna otra genus? No, no, no era, no era, sí venían de alguna de las tribus, porque en un momento había uno que tenía origen en los latinos, otro que tenía origen en los etruscos, pero no, pero era porque en alguno de ellos caía la elección. No era que hubiese alguna regla en relación a que tenía que ser de cierta tribu, sino que era electo y luego, pues, esa elección podía recaer en cualquiera de las personas que tenían esa capacidad para poder distinguir, dirigir, perdón, los destinos de Roma. Y, como les digo, eran electos en los comicios. Entonces, la otra comitia que había era la de Centurias. También eran asambleas del pueblo romano, pero estaba formada por las unidades militares y también tenían funciones de carácter político legislativos. Y, por último, estaban los comicios tributa, que eran agrupaciones que estaban organizadas según su domicilio. Entonces, fíjense que a mí siempre me ha parecido un poco compleja la organización, porque todas las comitias son asambleas populares del pueblo y la diferencia entre una y otra es bastante sutil. Pero, por ejemplo, podemos tomar algunos elementos que nos pueden servir didácticamente para diferenciarlas. Porque, por ejemplo, la comitia curiata nació de la división que hizo Rómulo de las tres tribus. La comitia centuriata estaba formada por las unidades militares. Y la comitia tributa era una agrupación política que estaba organizada de acuerdo a su domicilio. Es decir, que ahí privaba un criterio de carácter geográfico. Pero todas eran asambleas de los pueblos, del pueblo romano, y todas tenían funciones de carácter político, de carácter legislativo. Aunque también sus funciones estaban un poquito divididas. Tenían como sus atribuciones especiales. Pero no alcancé a leer. Ah, bueno, ahí respondieron a la pregunta. Sí, en el texto estamos ahorita en página 21. Luego encontramos, pues, esos criterios diferenciadores de esta organización política del pueblo romano, que eran los comicios o la comitia, y que efectivamente era un tercer órgano político. Entonces, recapitulando, significa que los órganos políticos de Roma teníamos al rey, al senado, que era en el balance de poderes, era el contrapeso, que era un órgano asesor del rey, fue formado por Rómulo. Se dice que en la época de Rómulo tuvo 100 senadores, que equivale a un congreso de la república. Y entonces tenía 100 diputados. Si los trasladamos un poco, lo comparamos con nuestra asamblea legislativa. Es el segundo órgano. Y el tercer órgano político eran los comicios o las comitias, que, les repito, estaban divididas la comitia curiata, la comitia centuriata, y la comitia tributa. En esta edición del libro, que es un color morado oscuro, que casi se confunde con el vino tinto, y que es la décima edición, tuve yo el cuidado de hacer una revisión de la explicación de cada una de las comitias, porque yo lo leía y yo me ponía en el lugar de estudiante y decía, si yo fuera estudiante que por primera vez estoy leyendo este libro, me costaría entender muchísimo la diferencia entre cada una de las comitias. Entonces me puse a redactarlo de una mejor forma, de ahí que hoy yo tenga también muy claro los tres criterios, por medio de los cuales podemos diferenciar a las tres comitias que hemos mencionado. Bueno, entonces, dentro de los reyes, el primero fue Rómulo. Fíjense que aquí está en la página 21, la sucesión de todos los reyes, lo que no tiene aquí, pero yo se los complemento solo para que tengan ustedes idea que no eran reyes de un día ni de una semana, por lo tanto, era un sistema político bastante estable, porque, fíjense que el primero fue Rómulo, que duró 37 años en el poder, porque como eran vitalicios hasta que morían, o en algún caso también que los, al último que sí lo derrocaron, bueno, de ahí estuvo Numa Pompilio, de quien se habla muy bien de su reinado, duró 43 años. Tulio Hostilio, 32 años. Después le siguió Ancomarcio, 34 años. Tarquino Prisco, 32 años. Servio Tulio, 44 años. Servio Tulio, es importante aquí dentro de nuestro estudio también, porque a él se le debe haber elaborado y efectuado la reforma serbiana. Y la reforma serbiana trajo consigo el primer censo, que no fue con el propósito de detectar cuáles eran las necesidades de los romanos, que no eran precisamente para detectar las necesidades del pueblo romano, sino que fue para asignarles tributo, porque fueron divididos en clases sociales de conformidad con su ingreso económico. Entonces, ahí tenemos la secuencia de todos los reyes, encabezados por el primero que fue Rómulo. Luego, encontramos a Numa Pompilio, a Tulio Hostilio, Ancomarcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio, y Tarquino el Soberbio, que fue el último, y que fue derrocado, porque un sobrino de él atentó contra la esposa de un patricio, muy importante, dentro de la escritura de, dentro de la estructura política de Roma. Entonces, encontramos como datos importantes, y una parte de recapitulación, que Rómulo mató a Remo, que su origen es indolatino del pueblo romano, indoeuropeo, perdón, que eran, se dice que eran originarios de Albalonga, y que llegaron de la Arcadia del Peloponeso, se consideraban los romanos en sus orígenes también descendientes de Eneas, entonces los une, a los romanos los une, digamos, por lazos de descendencia, con los griegos, y por ello también se ha considerado que el pueblo romano sí tenía un origen, un origen heleno, es decir, un origen griego. Entonces, Rómulo, como rey de Roma, pues, fundó la Roma Cuadrata, en la Federación de las Siete Colinas, era una federación que también tenía unos vínculos muy fuertes, porque eran vínculos religiosos, estableció los comicios, es decir, las elecciones, a través de las curias, el establecimiento de un senado, y se establecieron ahí dos clases sociales fundamentales, en primer lugar encontramos a los patricios, que es toda la gente que descendía del primer rey, todos tenían un linaje real, los patricios tenían linaje real, porque todos eran parientes descendientes de los reyes de Roma, y luego que se constituyó también una clase muy fuerte dentro de los romanos, que fue la clase de los plebeyos. Más adelante vamos a ver que aún cuando estas dos clases sociales son las fundamentales en la organización política y social de Roma, los patricios y los plebeyos, vamos a ver que más adelante también sufrieron modificaciones, las sociedades fueron creciendo, y así ese crecimiento de las sociedades, ese dinamismo social provocó que también se fueran gestando otras clases sociales. Y luego, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, y si la hubiese, pues con muchísimo gusto yo recapitulo, trataría de... No, 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 solo es... Se recuerdan que en la guerra de Troya había un gigante llamado Eneas, entonces ellos se consideraban descendientes del gigante del gigante Eneas. Es como que nosotros, digamos, la mayor parte de guatemaltecas y guatemaltecos somos descendientes de los mayas, pero no exactamente hay un vínculo directo de tronco común, como de padre a hijo, sino que son ascendientes ascendientes comunes, ancestrales. Entonces, ellos se consideraban descendientes del gigante Eneas, y por lo tanto, en las investigaciones históricas se considera también que el pueblo romano tenía origen heleno, porque a los griegos se les llama el pueblo heleno, y por lo tanto, que tenían algún origen, algún origen griego. De hecho, Roma y Grecia geográficamente están muy cerca y han tenido históricamente una gran relación, porque Roma conquistó a los griegos por las armas, pero recuerden ustedes que el pueblo heleno era un pueblo sabio, un pueblo sumamente cultivado, donde floreció la legislación, floreció la literatura, los grandes escritores, y los romanos se trasladaron todo ese bajaje cultural de Grecia, lo trasladaron a Roma. Incluso los romanos establecieron en su religión un politeísmo que estaba basado en todos los dioses que tenían los griegos. Entonces, eran los mismos dioses que tenían los griegos, solo que en Roma les cambiaron el nombre. Eso es. Damaris, por favor. Muchas gracias. A la orden. Doctora, perdón, ahí que la vuelva a interrumpir. No. Dice que a mí me quedó una duda en cuanto a lo de las familias. Yo estaba leyendo, pero no me queda muy claro, porque las familias originan las genes, ¿verdad? Pero, perdón, mi duda es si, por ejemplo, la familia tenía que venir de un ascendiente común, por ejemplo, la familia, por así decirlo, Arriaza, Alvarado, Arsenia, o sea, por ejemplo, ¿cada una de esas familias formaba una genes en una línea? ¿O podía unir, por ejemplo, por diferentes, por así decirlo, apellidos? O sea, no importaba de qué familia provenía, ¿podían formar una genes o solo una genes era parte de una familia? No, no, no. Vamos a ver. Digamos, la genes es una es una estructura más grande y digamos que la genes es el tronco común. Entonces, la genes se dividió en muchas familias, pero sí había un elemento común que les identificaba de qué genes venían y es que por eso yo les hablaba en la clase anterior que la identificación de la persona está integrada por el nombre y esa es la primera identificación que tenemos hoy en nuestro derecho privado, el nombre de la persona que se divide en nombre propio o nombre de pila y apellidos. Entonces, los romanos tenían su nombre de pila, pero además tenían el apellido de su paterfamilia, de su descendiente más cercano, como en el caso de Publio, que Publio era su nombre de pila, pero él era hijo de los cornelios y dependía de un tronco común que es el que se refiere a la genes de la cual salieron todas esas familias, entonces pertenecía a los escipiones. Doctora, pero fíjense que yo creo que entonces le formule mal la pregunta, entonces es que mi duda es que si la genes está formada por varias familias, pero las familias estas eran de diferente por así decirlo, apellido, o deberían ser de un ascendiente común todas para formar una genes, por ejemplo la genes Arriaga, la genes No, no porque no porque es está ahí estás invirtiendo estás invirtiendo el papel porque la genes estaba al principio pero desapareció y de esa genes salió una cantidad de familias diferentes cada una tenía su apellido pero perdone yo entiendo que yo entiendo que todas estas familias tenían un reconocimiento hacia un padre o sea no importa las familias que fueran pero todas estas familias reconocían a una familia mayor directamente es lo que entienden lo que me dice el libro el pater familias y además o sea que esto quiere decir que en las genes habían estados jerárquicos pues de posiciones no así como los mayas tenían a los sacerdotes a los plebeios ellos estaban igual hermano la la genes tenía la genes tenía sus jefes y tenía el conjunto de de personas que estaban a su alrededor pero después la gen se fue descomponiendo en grupitos y cada uno de esos grupitos fue lo que fue formando la familia pero ellos en su identificación nunca perdieron cuál era su origen de dónde de qué gen habían venido de qué gen se habían venido es decir el tronco común y por eso tenían un apellido que los unía con el con su rama se le llama también la rama de la cual venían por eso les doy el ejemplo de 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 Publio que es un nombre Cornelio que es el apellido de su familia y esipión del tronco común la gen la rama de la cual venía su descendencia adelante quien Emily licenciada una consulta se podría decir que por ejemplo si lo habláramos de otra forma sería como un cacique que sí es verdad que sí sí así es y ahí tienen su junta o su su descendencia sí sí era un una especie de 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 cacicazgo ahí así es y tenían toda su descendencia y toda esa descendencia estaba unida a una a una rama a una rama ancestral que no no sé si está o si todavía podemos seguir platicando para ver qué más desentrañamos al respecto por favor bueno en en vista del del silencio seguimos entonces vimos que la primera forma de gobierno que tuvo el el pueblo romano fue la monarquía y que terminó en el año 510 antes de cristo después apareció la república otra forma de gobierno diferente que abarca el periodo del 510 antes de cristo al 27 antes de cristo entonces encontramos en este en este sentido de la de la república que al pueblo al pueblo romano que tuvo una una gran vocación por el desarrollo político y por el desarrollo del derecho llegó un momento en que ya ya no ya no les satisfacía ya no llenaba sus aspiraciones el sistema político que tenían y entonces se organizan por medio de otro sistema político que fue la república y entonces la república significó un equilibrio de poderes entre los patricios y los plebeyos porque al principio con los reyes solamente los patricios eran los depositarios de de todo tipo de honores y los plebeyos siempre siempre estuvieron al mar al margen entonces los plebeyos porque los plebeyos no significaba tampoco que fueran que fueran personas que no fueran ciudadanos romanos ni tampoco significaba que no fueran personas cultas y habrían muchísimas también que tenían fortunas consideradas considerables entonces los plebeyos principiaron pero no eran descendientes de los de los siete reyes originarios de desde la fundación de Roma entonces los plebeyos que en ellos descansaba por ejemplo la formación de ejércitos para ir a la guerra realizar una cantidad de de apoyo para para la república entonces principiaron a a enfrentarse a los patricios y tuvieron muchísimas guerras muchísimas luchas intestinas mucho levantamiento mucha mucha protesta y y entonces hasta que se promulgó la ley de las doce tablas que podemos decir que es la ley fundamental o que es la constitución de los romanos y que tiene un compendio de de disposiciones cuando lo veamos como fuente del derecho vamos a ver un poquito en detalle la ley de las de las doce tablas carlos alberto por favor les les decía les decía entonces carlos alberto le está levantando la mano por favor adelante gracias leida yo lo que preguntaba era que si entre las diferentes clases que acaban mencionar había el permiso o estaba permitido casarse entre sí entre ellos no y es no y esa era una grande una gran diferencia y una gran molestia que siempre tuvieron los plebeyos porque había un una ley de los romanos que se llamaba la ley canubia o con nubian y y esa ley canubia expresamente prohibir prohibía el matrimonio entre una persona patricia con una persona plebeia y como les digo dentro de los plebeyos había gente culta dentro dentro de los plebeyos había gente también acomodada entonces esa era una una diferencia de clase sumamente marcada que molestaba mucho a los a los plebeyos de esta cuenta les digo que había había mucha lucha interna dentro de ellos hasta que finalmente con la promulgación de la ley de las doce tablas que fue una constitución para el pueblo romano con leyes importantísimas y que de las investigaciones se llega a concluir que fue una ley que nunca nunca fue derogada entonces en la en esa ley de las doce tablas se dice que fue la que provocó conjuntamente con el sistema político de la de la república fue que se consiguió traer paz traer armonía y un equilibrio entre plebeyos y patricios porque ahí quedó abolida la prohibición de la ley canubia que prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos pero fíjense que en Estados Unidos por ejemplo ya ven que con el tema de la segregación racial en una época antes de 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 Luther King estaba prohibido el matrimonio entre personas blancas y personas afrodescendientes entonces estaba esa prohibición que como les digo fue abolida en la famosa ley de las de las doce tablas y entonces dentro del contexto de la república los los órganos más importantes fue la primera magistratura republicana entonces ya el jefe el jefe del pueblo romano ya no se llamaba rey porque ya no existía la monarquía sino que entonces se le llamó primer magistrado se le llamó el también se le llamó el primer se le llamaba el primer hombre de Roma quien ostentaba la primera magistratura del del país y frente a la a la monarquía que era de carácter vitalicio normalmente la la magistratura republicana solamente duraban en su en su cargo un año excepcionalmente habían algunas magistraturas que duraban más tiempo pero era por algunas razones específicas por las que habían sido criadas y para lo que habían sido criadas pero normalmente se le llamaba el praetor máximos que sería el comandante militar de toda de toda la región y entonces tiene un carácter como les digo anual y cada año se elige a un nuevo magistrado de la de la república ahora con posterioridad y como consecuencia de las luchas entre particios y plebeyos también surgieron una una serie de de modificaciones y por ejemplo surgió lo que se llama la colegialidad porque entonces ya no se nombraba solamente a un magistrado sino que se nombraban dos es decir que sus decisiones eran eran tomadas entre dos de ahí nace lo que hoy se se conoce como cuerpos colegiados cuando las decisiones son tomadas entre dos o o más o más personas por ejemplo la corte de constitucionalidad tiene cinco magistrados que la integran y entonces sus decisiones son colegiadas que la toman entre todos la decisión no depende ni es responsable una sola persona si no que el cuerpo el cuerpo colegiado entonces eso nace en Roma cuando nombran a dos personas para el ejercicio del poder del cargo máximo de la de la república luego como como les digo hubo hubo una una organización importante desde la desde la monarquía de de Serviotulio que eso sirvió más adelante también para la organización de la república porque dividió a todo el territorio dependiendo de del ingreso que cada que cada persona tenía y se le llamó centurias por razón por razón de la de la riqueza entonces por ejemplo se le llamó de primera clase a los que recibían mil mil sestercios que era era moneda romana de segunda clase los que recibían setenta y cinco setenta y cinco mil no setenta y cinco los que recibían cincuenta eran los de tercera clase los que recibían veinticinco eran de cuarta y los que recibían doce eran los de quinta clase entonces Serviotulio dividió al pueblo romano por razón de su de su riqueza en cinco clases clases sociales luego luego los historiadores dicen que que en un momento roma llegó a tener hasta ciento noventa y tres centurias es decir grupos organizados de de diferentes categorías porque también la la infantería estaba organizada en en esa forma los de caballería también que eran unos señores muy importantes y que aportaban no solamente al caballo sino que pues toda su preparación en en las artes secuestres y formaban una línea importante del ejército en las batallas que era la la caballería entonces la la infantería también estaba dividida en centurias y era por por razón de la edad porque de de 17 a 45 años estaban los a quienes se les llamaba los juniors los juniors eran los uno piensa que junior es un término inglés pero es romano es latín entonces los juniors eran de de 17 a 45 años después estaban los los señores que esos tienen un rango un rango más alto que eran los de 46 a a 60 a 60 a 60 años entonces toda toda esa organización que hizo Servio Tulio sirvió para la organización del pueblo romano y entonces continuaron todavía como como órganos políticos luego del hombre máximo o el o la primera magistratura que era el jefe de gobierno también siguieron los comicios centuriados y y luego también estuvieron los el el senado o el senato que ya saben que era un órgano formado por por sonado por senadores como les decía Rómulo había establecido en un principio 100 pero durante la república creció tanto el senado que llegaron a ser 300 senadores y entonces el senado seguía siendo un órgano consultivo para para el rey y y que también prácticamente sancionaba la ley que era aprobada por las asambleas de en los en los comicios y y entonces fue una una organización también bastante bastante equilibrada el el senado tenía tenía muchísimos muchísimos poderes y y los actos del de la primera magistratura estaban sustancialmente subordinados al al senado es decir que el senado no era una figura decorativa carlos alberto por favor adelante gracias linda en este caso al hablar verdad de los emperadores verdad y en este caso primero verdad magistrado no sé si ese es el término linda disculpen primer magistrado primer primer magistrado de la nación se le llama todavía al presidente es un nombre que también se le puede dar a los a los presidentes o de la república también se le o jefe de gobierno de un país también se le llama primera magistratura de la nación y ese fue el término criado en roma para el hombre que iba a dirigir por un año los destinos de roma ahora nosotros en guatemala por ejemplo la primera magistratura dura cuatro años no dura un año sino que dura cuatro cuatro años interesante linda la segunda linda disculpe en este caso gracias por la primera duda la segunda bueno en este caso será que hubo alguien que ostentara el gobierno como por decirle alguien que no fuera exactamente descendiente de alguno de los poderosos como por decirle así como Moisés que ocupó un cargo importante en Egipto por decirle algo alguien fuera de él sí efectivamente cuando después de la promulgación de la ley de las doce tablas que se principia que llega a finales de la monarquía pero que ya se consolida en la república y que les decía yo que trajo que trajo la paz la armonía y fue un punto de equilibrio entre ese antagonismo que existía entre los plebeyos y los patricios sí efectivamente también llegó llegó un momento en que plebeyos alcanzaron las más altas magistraturas que se les llamó tribunos de la plebe y se dice que dentro de la república la época en que más florecieron todas las instituciones y también las instituciones de derecho fue durante de la regencia de los tribunos de los tribunos de la plebe y se llaman tribunos de la plebe porque no eran aristócratas ni descendían de los de los reyes así es Carlos muy bien ¿alguna otra comentario o duda que tengan que tengan por ahí? ¿alguna otra disculpe licenciada una consulta dijo que tribunos de la plebe en la época le obsolescieron todas las instituciones de gobierno ¿cómo? los tribunos de la plebe llegaron a ocupar precisamente magistratura esas magistraturas importantes sí ellos no eran aristócratas sino que pertenecían al a los plebeyos que era la otra clase importante entonces el senado era muy importante porque en materia financiera el senado establecía los tributos establecía disposiciones acerca de del ágel públicos que es la tenencia de la tierra del estado y del suelo estaban también los los censores que se encargaban del del censo del y también bajo la autorización del senado se hizo la acuñación de moneda se fiscalizaba todo el tema de la en la gestión de los bienes del estado el senado también dirigía las actividades religiosas que eran muy importantes para el pueblo de de roma se encargaban de la inauguración ahí se le llama se le llama dedicación pero equivaldría como a la inauguración de nuevos templos para para sus dioses también en el campo militar el senado era el que asumía la dirección de de la guerra y en materia de política exterior también recibía a los embajadores a los embajadores extranjeros que y mandaba embajadores romanos para para los otros lugares ejercían control sobre las asociaciones romanas así que en materia jurisdiccional también les les correspondía le correspondía al al senado hasta en tiempos convulsos vamos a ver suspender lo que hoy se llamaría suspender las las garantías y y también la la interrupción de títulos nobiliarios y siempre existió los los comicios es decir ese ese acto democrático de de elegir que todavía lo tenemos en nuestra legislación en nuestro sistema político por favor Carlos Alberto que está ahí también con su manita levantada linda y en relación a toda esa situación de los senadores hubo alguna forma en la que ellos pudieran como le dijera yo manipular la cuestión de las elecciones como sucede en el gobierno actual o en gobiernos de diferentes países no 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 era no era como decir no era susceptible pero pero de hecho ya ellos estaban organizados y las clases poderosas que eran siempre las clases económicas como vemos que estaban divididos por clases según su riqueza finalmente ellos eran los que determinaban cuáles eran las leyes que se votaban y cuáles eran las leyes que no se que no se aprobaban entonces pues siempre ha existido cierta manipulación y cierto cierto manejo manejo político efectivamente y si se hacía así y y los los romanos regresando un un poquitito a a la época a la época de a la época de los de los romanos pero en la monarquía su primera forma de gobierno al al principio no habían leyes escritas era derecho consuetudinario pero ya al final de la de la monarquía estaban muy desarrollados ya estaban muy desarrollados y incluso lograron perfeccionar el el alfabeto calcidio y y de ahí nació el alfabeto latino que es con el que hoy escribimos los idiomas de origen latino como el español el francés el italiano y acuñaron acuñaron moneda y crearon una unidad de cambio que era el pecus pecus quiere decir ganado porque por ejemplo una vaca era una unidad de ganado o que tal